Coala que no eres faiz, las bombas buenas se bailan Deben que tu cambien, lo dicen pa' ti tu quieras Siempre hay cosas, quisi, quisa Quinzo solo todo la bronca y南u nula cabeza Si Dios caerá y rula por tu M.C.O. Breaking soy amaneu 君 lo acabaste Mi Dios, tomo way, 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 way La, 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 la La, 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 la La, la, la La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena